Música Música Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Y después me desespera Corazón de seda Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoce Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta el canto Estar un día más sencillo con el amor Vámonos a la luna Vámonos pa'l fin Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios No somos cana Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoce Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta el canto Estar un día más sencillo no lo aguanto Oye, bailes con pegaderas Como si fueran de plástico Oh, wow, wow Me tiene lo que yo Me tiene lo que el corazón Se aceleró de tanto Que ella es un sonso Que el estrella es un balanzo Y es lo que le gusta Es que le canto Lo mire en la noche De la mire que le ríe Te quiero traer La, 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 la ¡Baila morena! Baila morena Dale morena, vamos a juego Tonight, tonight Ok So deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' que el buen lacer Manda en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca más más Ba-ba-ba-ba-ba-baila Bá-ca-ta, bá-ca-ta como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar ¡Baila! Te calmo caloría No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Te calmo claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar ¡Muy bien! No te lo voy a negar No te lo voy a negar ¡Chau! No te lo voy a negar Gracias por ver el video.